...tarde, pero es que los taxis están, que no llegan, hombre, ni modo, o sea, tiene mucho trabajo, ¿no? Yo creo que la gente está saliendo. Y bueno, vamos a comenzar hablando de, pues, de medicina, porque a eso nos dedicamos. ¿Está usted enferma? ¿Está usted enfermo? Yo los quiero invitar a que vengan con nosotros, a que se traten. Somos médicos, cirujanos, parteros, titulados, heresados de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, yo desde hace 33 años me dedico a la práctica y al tratamiento de todas las enfermedades, sean niños, sean adultos, sean de cualquier edad, de miles y miles de enfermedades, pero la verdad es que no hay enfermedad, no existen enfermedades, existen enfermos. No hay enfermedades si no hay enfermos, enfermos de todas partes del cuerpo, enfermos de los ojos, del páncreas, del vaso, de los riñones, del hígado, de las hemorroides, de todo, de todo están enfermos. Y nosotros nos dedicamos a administrar productos herbolarios, plantas medicinales en forma de extractos, en forma de tabletas, la famosa terapia de flores de vac, que ésta sirve para el tratamiento de las emociones. Las emociones también son venenos tóxicos, son virus, son virus mentales que van a generar en el cuerpo una patología, una patología es una enfermedad asociada a una determinada situación emocional. Bueno, también tratamos todo tipo de alteraciones en los ojos, complicaciones diabéticas en el diabético, complicaciones en el hipertenso, complicaciones en aquellos que tienen situaciones graves de salud o que están tomando algún fármaco y te podemos ayudar en este tipo de situaciones tratándote con herbolaria, plantas medicinales, y tenemos un sinfín de plantas medicinales que te pueden ayudar en cualquier enfermedad, llámesele como se le llame, le pongan el nombre que le pongan, porque al final de cuentas, como yo les digo, no hay enfermedades, hay enfermos. El enfermo en sí es un ser viviente, un ser humano que ha perdido el equilibrio entre el cuerpo, las emociones y la mente. Esa es realmente la enfermedad. Miren, cuando a nosotros nos dicen, vamos a poner un ejemplo, paciente masculino de 39 años que ingresa al servicio de urgencias adultos por un dolor precordial, dije 39 años, precordial, el cual sus signos vitales son adecuados, temperatura de 37 grados a febril, peso 69 kilos, talla 145-150, presión arterial 130-90, pero lo vemos con mucha angustia, con mucho nerviosismo, pánico, terror, angustia, le falta el aire y tiene un dolor precordial, es decir, un dolor a nivel del corazón. Por las características, es una persona delgada y nosotros nos tenemos que fijar en el enfermo, deducir, tomar el aspecto deductivo y darnos cuenta en qué podemos encasillar al enfermo. Si está delgadito, obviamente que no puede ser un infarto al miocardio, pero si lo vemos todo con angustia, con nervios, en su cara refleja una cara de miedo, pero sobre todo de nerviosismo, le falta el aire. Vemos al papá, a la mamá o a la esposa que están angustiados, obviamente no vamos a pensar en un infarto al miocardio, sino en una crisis conversiva. Una crisis conversiva es una crisis de angustia, de nervios. Es obvio que dentro de un servicio de urgencias le van a hacer lo que ellos consideren prudente. Más sin embargo, cuando nos llegan a la consulta con nosotros, nos llegan así, solo que no tenemos un electrocardiograma, ni un equipo rojo, ni nada por el estilo, ni fármacos, sino tenemos el poder deductivo de haber visto miles de enfermos y nosotros inmediatamente le administramos remedio de rescate, Rescue Remedy. Se ponen cuatro gotas debajo de su lengua cada hora, en este caso cada cinco minutos, cada cinco minutos para que se calme rápidamente. Y le vamos a dar treinta gotas de extracto de los veinte azares, dos jazmines y una limonaria. Treinta gotas cada tres horas, cada tres horas en agua simple. Además de esto, le vamos a dar una tableta de cava cava cada seis horas, cada seis horas y estarlo teniendo bajo vigilancia. En un servicio de urgencias, luego, luego le administrarían una solución brucosada al cinco o al diez por ciento y a ver qué pasa, ¿no? Mandarían a traer al cardiólogo para que determinada, pero la frecuencia cardíaca es de ochenta, noventa, ritmo respiratorio, pues normal, veinte, veintidós. Y este paciente es obvio que no tendría un infarto al miocardio, porque cuando te da un infarto, te mueres. El dolor de un infarto al miocardio es tan terrible que en ese mismo momento caes muerto. Entonces, el hombre no tiene eso, tiene una crisis conversiva. Claro, ahí en un hospital, en un servicio de urgencias, traían el electrocardiograma, pues para darle gusto al cliente, y si se puede, pues para sacarle un poquito más de dinero. El chiste es atender al enfermo como el enfermo se merece siempre y cuando tenga dinero. Si no, le damos ahí, si el urgenciólogo es especialista y es muy vivo, pues es obviamente que le va a administrar dentro de la solución brucosada algún ansiolítico, algún medicamento en forma inyectable a través de la sangre para que calme sus nervios. Es el tratamiento que se le da en un servicio de urgencias adultos. Nosotros, como no disponemos de esa tecnología porque no es un hospital, nos vamos mediante la clínica, y la clínica propedéutica es lo más importante que nosotros realizamos y desarrollamos a lo largo de estos 33 años. Yo es lo que hago a lo largo de 33 años, y ahí me la enseñaron en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la experiencia es lo que nos deja que nosotros podamos ayudarte, podamos servirte con medicina, naturista, y al paciente lo pasamos a la consulta, lo atendemos, lo escuchamos, lo exploramos, y el paciente sale, pero miren, feliz y contento, con una sonrisa en la boca, con una sensación de que dejó su pesar, su dolor, su angustia, pero resulta que nosotros averiguamos qué pasó, y el paciente pues resulta que se peleó con la mujer. Ese es el motivo. Bueno, pues acuérdense que nosotros estamos en la semana, en la semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada de silencio, el teléfono es el 245. Y ahí está él, que con mucho gusto los atiende, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido, de lunes, de lunes a sábado, y los días domingos, bueno, pues estamos aquí en Puebla, de lunes a domingo, de 11 de la mañana, a 5 y media de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, en horario corrido. Búscanos, búscanos, ahí con mucho gusto te vamos a atender, y bueno, pues recuerda que el doctor Antonio Chávez, como siempre, les da la mejor atención a la mejor calidad y a sus servicios. Entonces, recuerda que su número de celulares son el 22, 25, 47, 22, 89, y el 22, 28, 42, 30, 83. Son los números a los que tú puedes llamar, que con mucho gusto te vamos a atender. Nosotros, bueno, pues ya te dijo él cuántos años de experiencia tienen esto, y recuerda que tenemos esa capacidad y esa experiencia para poder determinar cuando es un cuadro que requiere un servicio de urgencia, ¿no? Y a veces no quieren irse los pacientes para allá, entonces los tenemos que sacar nosotros ahí dentro del consultorio, porque ellos tienen y depositan toda la confianza en nosotros. Y bueno, pues esta temporada estaba yo leyendo cómo, cómo de veras la gente come en exceso, tiene problemas para la alimentación. México es un país tan rico en la gastronomía, que, bueno, pues come a morir de todo. En estos días, aunque parezca relajo, como dicen, si ibas a bajar 6 kilos, pues ahora pasando estas fiestas, vas a bajar 15, porque sí puedes subir una gran cantidad de kilos, nada más, en lo que es un mes, ¿eh? Todo lo que ustedes se habían cuidado durante todo el año, en este mes, lo suben. Pero nuestros pacientes, les recomendamos que, bueno, pues que coman un poquito, pero que tengan mucho cuidado para, pues, lo que están ustedes comiendo por el hecho de las complicaciones de sus enfermedades propias, propias, propias de ustedes, propios de la edad, propios de, bueno, pues sinceramente, la mayoría de enfermedades tenemos una predisposición a cargarlas, como es la diabetes, como es la artritis reumatoide, y bueno, así, en fin, tenemos que cuidar. Si tú comes mucha carne en exceso en estos días, así sea carne, carne blanca, la carne esa que comen del pavo, carne de pollo, carne de res, borregos, misiotes, y todo ese tipo de cosas, se te va a reflejar en dolor e inflamación, dolor e inflamación en las articulaciones de los pacientes con artritis reumatoide, con osteoartritis, y fibromialgia, las fibras de colágeno, hablando de eso, se inflaman más por el exceso de las prostaglandinas, el dolor, presentes en la carne, así que, bueno, pues lo que tienes que hacer es intentar comer lo menos que puedas de ese tipo de cosas por salud, igual si eres un paciente diabético, abundan, es una gran variedad de dulces que se comen en esta temporada, que ustedes deben tener mucho cuidado lo que están haciendo, porque pueden tener una crisis, pero tremenda, tremenda, en el bolsa de su glucosa, así que luego los llevan a tener hasta coma diabético por lo alto que está, hasta con, empiezan con confusión mental y ahí ya nos damos cuenta que está mal la situación, entonces, para bajarla es una, y acuérdese que el aumento de la glucosa, ¿cómo se va a reflejar? Aumento de la creatinina, el riñón va a dejar de funcionar y si tenías un buen funcionamiento renal, en poquito tiempo vas a tener problemas de insuficiencia renal, entonces mejor cuídate, tenemos los productos para bajar los niveles de glucosa o por lo menos que no te suban ya como está, tenemos el extracto de chancarro, el extracto antidiabético, estos extractos que son pues específicos para bajar los niveles de glucosa en el paciente diabético, 30 gotitas de cada uno diluido en la agüita tres veces al día sería lo ideal y también, bueno, pues tenemos el huereque y el diabetol que te van a ayudar a mantener los niveles de glucosa por lo menos ahí como lo tienes y lo que intentamos es si llevas una buena dieta o alimentación y nada te hace quebrar y aún sea las comidas más amonantes que sea, acuérdate que el exceso de pastas, bueno, pues son carbohidratos que se convierten en azúcares y que bueno, pues esto va a verse reflejado en la alza de la glucosa también y ahorita comen mucha pasta, muchas pastas secas que es una barbaridad entonces cuídate, cuídate de todo lo que estás comiendo recuerda que nosotros estamos ubicados aquí en Puebla, Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos nuestro teléfono es, junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una cadena y medio y al fondo está la tienda de la turista y el consultor del doctor Chávez ahí tú buscamos nuestro teléfono es el 248-8893 y está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde solamente este domingo no vamos a trabajar pero bueno, con mucho gusto el día lunes iniciamos nuestro horario normal que es de 8 a 5 y media de la tarde y en Cholula también de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido búscanos en Cholula en la 7 norte número 7 a media cuadra del Cerezo el teléfono es el 247-370 y ahí está Eli que te va a dar toda la orientación con mucho gusto también recuerda que tenemos nuestra promoción de las gotas de euforacia hasta que se terminen las gotas de euforacia que son 2 frascos de gotas de euforacia por 150 pesos y nuestra súper promoción de que estamos dando ahorita para Navidad que son 2 frascos de moringa 2 de arándano con pignogenol y 4 frascos de gotas de euforacia por 1200 pesos apártela con lo que tú tengas y con mucho gusto en cuanto llegue nuestra moringa ya porque se terminó se terminó los primeros los vendimos y ya se terminó entonces vamos a dar esta promoción vamos a hacer una pausa y vamos a continuar